Y antes de irnos, le presento estas imágenes que fueron captadas por un satélite y difundidas por la NASA. Se observa el momento exacto en que un cometa se impacta en contra del Sol. Enseguida se registra una explosión solar coronaria, esta que está habiendo. Sin embargo, expertos detallaron que ambos incidentes no están relacionados entre sí y ellos explican que los pequeños meteoros no son capaces de desestabilizar el enorme campo magnético del Sol. Gracias por ver el video.